Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a un nuevo análisis series de la primera temporada de Young Sheldon, pero primero, como siempre, dentro, dentro. Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo análisis series de Young Sheldon, del joven Sheldon, vamos a continuar analizando la primera temporada de esta serie que actualmente aquí en España se miente en Movistar Plus Series. Como ya sabéis, esta serie ya ha sido renovada por una segunda temporada tras su gran éxito y ahora los análisis van a ser un poquito distintos. Hemos analizado los cuatro primeros capítulos de la serie de forma individual, un capítulo por cada vídeo, ahora vamos a analizar cinco capítulos por cada vídeo, es decir, en cada análisis series ahora vamos a analizar cinco capítulos, por lo que hoy toca analizar el quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno capítulo de Young Sheldon, así que sin más dilación, vamos con el quinto. Una calculadora solar, un juego de pelota y el pecho de una animadora. En el quinto capítulo de la serie, el padre de Sheldon descubre que éste puede calcular estadísticas de fútbol para ganar los partidos, lo que provoca que Sheldon se convierta en el más popular del instituto. La madre de Sheldon decide pararlo todo a pesar de que incluso su propia madre anima a su nieto a seguir con ello. Bueno, en este capítulo vemos un poquito a Sheldon como alguien muy popular en el instituto, cosa que a él no le gusta, es lo que no quiere ser, pero debido a que, bueno, gracias a él todo el equipo del instituto está ganando todos los partidos, pues se convierte por ello en alguien popular que incluso invitan a fiestas. Esa escena de la fiesta en la cual invitan a Sheldon con su hermana disfrazada de hada bailando y todo el mundo animándola, yo creo que es una escena bastante buena. También vemos uno de los grandes personajes de esta serie que es la abuela de Sheldon, que es un personaje que a mí me encanta, como le anima para que un poco pues le diga estadísticas de cómo ganar, de cómo apostar para ganar dinero, o sea, increíble, muy muy buen capítulo de John Sheldon que le pondría un 7 sobre 10 aproximadamente. Vamos con el sexto capítulo. Un parche, un modem y un zantac. Sheldon recibe en su clase una charla de un trabajador de la NASA y le deja clara que sus cálculos no son correctos. Sheldon lo prueba por escrito y se lo manda a la NASA, pero no recibe contestación. Toda la familia decide ir a la NASA para que Sheldon pueda expresar sus cálculos en persona. Bueno, estamos ante un capítulo bastante bueno de Sheldon en el cual pues intenta, como ocurre muchísimas veces, demostrar que él es el que lo sabe todo, que él es el que puede hacerlo todo. Y aquí es como lo demuestra directamente contradiciendo a alguien que va a dar una charla sobre la NASA. Y vemos que en un futuro sus cálculos finalmente sí que conseguirán hacerlos, aunque no se ha demostrado que quien los creó verdaderamente fue Sheldon Cooper. Este capítulo yo le pondría un 7,5 sobre 10. Es un capítulo en el que se sale un lado de Sheldon que todos ya conocemos en su etapa adulta en The Big Bang Theory en el que él prácticamente cree que lleva la razón en todo, pero en este caso sí que llevaba la razón. Vamos ahora con el séptimo capítulo. Bueno, en este capítulo Sheldon tiene un segundo plano. En esta ocasión el padre de Sheldon y la abuela de Sheldon son los protagonistas en el cual él quiere la receta de un estofado perfecto y delicioso que le hace y ella decide aprovechar pues para tomar el pelo una y otra vez hasta que finalmente le da la receta. Pero sin duda es una trama que la verdad es bastante divertida y bastante curiosa ver cómo le va tomando el pelo una y otra vez. Sí que es verdad que no es uno de los mejores de esta temporada. Yo le pondría un 6,5 sobre 10 aproximadamente. Vamos con el octavo capítulo. Caño Cañaveral, el gato de Schrodinger y el pelo de Cyndi Lauper. Mientras Mary, la abuela y Missy disfrutan de una noche chicas en el salón, los tres hombres de la familia Cooper planean su viaje para la lanzadera espacial. Bueno, en esta ocasión nos encontramos con que Sheldon quiere ir a ver el, por decirlo así, el lanzamiento de la lanzadera espacial, disculpadme que se me acaba de ir completamente. Y el padre de Sheldon aprovecha que quiere hacer algo con él para que todos se vayan juntos. En este caso debido a que llueve finalmente, no pueden verlo, pero bueno, pasan un fin de semana los tres juntos y las tres chicas también en casa. Es una trama distinta, un poco en el cual pues la familia se divide en dos y son dos tramas completamente distintas. Y Lara es un capítulo que llama bastante la atención. Yo le pondría un 7,3 sobre 10 aproximadamente a este capítulo. Vamos con el noveno capítulo de John Sheldon. Spock, Kirk y una hernia testicular. Sheldon se ve obligado a hacer de profesor con su hermano mayor para un examen, pero descubre que también tiene mucho que aprender de las capacidades de su hermano. Bueno, en este capítulo vemos como Sheldon ayuda a su hermano a aprobar un examen. En este finalmente acaba aprobando el examen, pero haciendo trampas y a Sheldon se le recompensa. Él no se siente bien del todo, puesto que es algo que cree que no se merece, puesto que su hermano no ha aprobado gracias a su ayuda, sino que ha aprobado haciendo trampas. Entonces vemos un lado de Sheldon también bastante distinto en este capítulo. Yo a este capítulo le pondría aproximadamente un 7 sobre 10. No es un capítulo muy entretenido del todo, pero sí que la verdad que se pueden sacar muchísimas cosas. Si vosotros habéis visto cualquiera de estos capítulos de John Sheldon, nos podéis dejar abajo en comentarios vuestra opinión y podéis votar si queréis en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Nosotros os vemos el próximo mes aquí en Play Again con un nuevo análisis de John Sheldon. ¿Qué tienes que hacer como siempre para no perdértelo? Dale a la campanita que hay abajo al lado del botón suscribir. Si por si acaso no estáis suscritos, lo primero suscribiros. Si queréis nuevo análisis de John Sheldon, lo que tienes que hacer es darle muchísimo cariño a este vídeo con vuestros likes y con vuestras visitas. También os invitamos a que os paséis por nuestra página web oficial playagainyt.com donde además de todo lo que vives en Play Again, tienes análisis y secciones en exclusiva, igual que nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter y Google+. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no estáis suscrito, suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Play Again. Y el próximo vídeo que salga, Play Again. Chao chicos. Chao chicos.